¡Elliot y Mirko Van Luz! ¡Ey perro! Vamos a hacerle un agente para todos los competidores, perro. ¡40 segundos! ¡Arranca Elliot! ¡Termina! ¡Gol! 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 ¡Ey! Me hacen arrancar porque es lo que necesitan, men, estos por favor a ya tiritan. Estoy activo, men, para mí suena una gatita. Y yo no me preocupo, papi, porque vine para hacer freestyle. Estoy volviendo, papi, una rima que nunca la escribo, men. Yo te juro que rapeo, papá, y siempre parece un estribo. Y no el de caballo, aunque yo te cabalgo, amigo, a entender como un galgo. Yo te corro, papi, no hay testigo, porque me pongo los guantes. Papi, yo te voy a dar un caché pa' que tengas que calmarte. Y a vos también yo quiero, si quiero puedo ganarte Porque no rapean tanto papi, yo soy el más sander, el más grande Y tiro un freestyle puro siempre, que van a decir si yo en cualquier tierra soy terrateniente Para ver que si me tienen enfrente, no dicen nada papi, no llegan ni a medio referente Primo, 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 aunque ahora estás viéndolo todo vacío La mansión se está construyendo alrededor mío Que eso te consuele cuando si pasamos frío Y yo, y yo, la verdad la palpo, mi columna vertebral endereza el árbol Y yo, las raíces las quemo, la hierba mola nunca muere pero se va al cielo Y yo, y yo, escuchan la verdad y se quedan sordos, quedan ciegos ante ella Quieren ver las estrellas y como titilan, pero ellos nunca dan detalles ¿Quién es el que estella? Sé que soy buenísimo Aunque a veces rapeo tristísimo por mi odio y tristisismo Y yo, y yo, salgo de acá invicto perro Pero lo tuyo no es mejor, es más suena peor, por eso es que no encuentro acción Si se construye la mansión, pero el arquitecto no hace nada Loco pone el pecho el peón, así de chifleñero Así que no me hables de frío si no estás ahí con tu ñero Pone el pecho, pone el lomo, loco afrenta al plomo Afronta el tiempo para ver cómo se resuelve todo Y todo se pone acá y se carga, este nunca se cansa, se descalza Y se pone flex y se calma, mira mi aura Si me pongo a rapear loco no hago trampa Me quedan diez, vos los ves Tenés estrés, no frites, lo sabés No entendés cómo, loco, te la clavo Es que son los trucos del mago, loco, así lo hago Ok, vamos todos juntos, jurados, a la cuenta de 3, 2, 1 Ok, pasa Mirko Banlú por mayoría de votos Cuarto aplauso